Música 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 ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Tetra Loque Pachi está dormidísimo Pachi se ha quedado dormido Corre truenos, estamos en un nuevo capitulazo Vamos hoy a hacer muchísimas cosas, entre ellas una ruleta de legendarios Lo digo ya para que os quedéis, porque va a ser epicardo, y ayer que hicimos ripear, pues la verdad es que fue increíble Hubo combates contra Samina ¿Fue eso? No sé, Samina Sí, Samina Que Oeddy lo pasó bastante bien, la verdad Oeddy se lo pasó increíble, sí Me lo pasé en un combate tan fácil que bueno, que me gustó repetirlo Excelente Estupendo chicos, pues nada Hoy toca capturitas, toca avanzar ¿Y qué más? No sé, la verdad es que yo no sé Islas Seutos, ruletas Me gusta Vale, hemos revivido todos a los pokés que dijimos en el episodio anterior Para el que no lo sepa, básicamente revivimos a todos los que usamos en aquel capítulo, más 4 Entonces, si queréis presentar equipo full rápido Yo, 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 primero, primero Yo, yo, solo tengo a Javiwer y a Roades, ya está Vale, yo tengo a Sub, a Erickmon, a Gap, a Memo, a Jose y a René Ahí lo estáis viendo chicos, mi equipo de Gal Quiero que Jose deje de reír Ese Mitragros Apareció siempre Yo tengo a Ampork, tengo a Ciro, Samuel, Nabu, Monokuma y Hugo ¡Gracias! Vale, yo tengo otra vez a Galvántula, Porygon2 Eh... bueno, los estáis viendo Si los contéis a todos, me cago en ese apelito para todos Es que no me sirven los nombres, entonces vamos para allá Vale, entonces, ¿quién se lleva ruleta? Eh, Jota, ¿verdad? Pero, 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 para, 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 antes de nada hay que decir que al final del episodio Vamos a tirar una ruleta ¿No? Sí, ya sé, sí, 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 sí Perfecto, perfecto No se entera, Jota, perfecto Estaba sin cascos Así que chicos, se lleva la ruleta, Jota, que en lo que ahora mismo está igualadísimo Está ahí, está ahí Increíble Así que, eh, bueno, voy a tirar la ruleta, chicos Dale, dale, que queremos que ha sido con la Jota Está girando La ruleta, que se la lleva Doble muerte, doble muerte, doble muerte Sin Eps No me la creo No, 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 no Se quedó un milímetro de cero Eps, cero Eps Pero se lleva Sin objetos Uh, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y no vale llorar, vas a estar todo el cap sin objetos No, hombre Por la perrada que hiciste el otro día Me combino huevos, tío El tema está en que es un capítulo más de transición No hay un combate como contra Samina Bueno, ya veremos Ya veremos Entonces, ¿qué hacemos? Capturamos antes Después, hacemos un combatito de calentamiento Y vamos para la isla de Sheutor, ¿no? Venga, vamos a capturar, chicos, va Sí Capturamos Venga, vamos a capturar Y ya hablaré, vamos, venga Sin miedo al éxito Primero Pokémon de ruta Vamos a darle, a ver si terminamos rápido, chicos Licky Licky, Licky Uy, Pelipper Uy, Pelipper Uy, Pelipper Uy, Gastron Hola Gastron is good Nah, qué suerte tiene Eko con los Pokémon de ruta, tío Es increíble Lo mío, acojonate A ver, puede meter explosión Eh, voy a huir Perfecto Dos Pelipper con lluvia, hidrobomba los… Nah, eh Perfecto, yo también me parece que voy a huir, sinceramente ¿Qué jodas, tío? Es el combate infernal Vendaval, que no falla Hidrobomba, que me estás contando Espectacular Bueno, pues entonces, mote… Jota, ¿lo dices o qué? Eh, no, yo estoy buscando un segundo Ah, perfecto Pues yo encima no me va el móvil, así que… Perfecto Espera, espera, yo… Yo voy rápido, voy muy rápido Dos mil años más tarde Eh, se llama Calderón Grande, Gastrodon, Calderón Grande, Calderón Grande, Calderón Grande, Calderón Calderón Bueno, venga, segundo Pokémon de ruta No, espera, espera ¿Te quieres esperar, tío? Que hay prisa, tío Vas volando Nah, que he desconsiderado, pachifuera Ooooooooh ¿Qué te ha tocado? Gastrodon A Calderón Ah, me gusta Ah, qué bueno Vale, el mote de Lickitung se lo va a llevar Euris Enhorabuena Euris Grande Euris Segundo Pokémon de ruta ¡Ay, Gastrodon y el otro es diferente! De locos Oh Ese está chulo Está lindo ¿Me aguantaron suavehojas? Yo creo que sí Yo creo que también, eh Sí Tiene banda focus, de hecho Sí Mirad lo que me sale, chicos Mirad lo que me sale Uff No me lo puedo creer Ya lo tiene Bueno, el mote de mi Gastros lo lleva Euris Grande, maliño El mío se lo lleva MBR De locos Grande MBR, grande A mí en algún momento se me ha olvidado que teníamos Velozbol No sé por qué Perfecto Sí La verdad es que he empezado bien Uy, ya está bien Lo tenemos El mío se lleva el mote de Gian Grande Gian Grande Gian Grande Gian El mío se lleva el mote de… Uff SGR Bueno, está bien Uy, casi Se abren las meas por acá, ¿no? Sí 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 Cuando te pasas el juego, vienes aquí ¡No! ¡Ah! ¡Se lo zampo! Se lo comió Vale, pues esperar, que estoy con la cinemática Ah, pues nada Pues vienen ahora, eh Vienen ahora, eh ¡Abrevedí, abrevedí! ¡Es Satoshi! ¡Es Satoshi! ¡Es Ash! ¡Es Chef Satoshi! ¿Desde cuándo aprende a cocinar Ash? Perfecto Esperad, esperad Me estoy enfrentando a Satoshi Esperad, eh ¿Por qué cojo objetos? Soy boludo No, tiene maticas de la verno Tanto que me está dando de comer en el canal ahora, me va a dar de comer verga Abre, Abrevedí De hecho, yo voy así al combate, mirad como voy yo al combate Con el chomp Increíble Como tenga greninches, estoy de ahí ¿Cómo te carreas? ¡Hexoru! ¡No me la conté! Bueno, 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 bueno ¿Cómo nos acabas de librar de…? Bueno, eh, Mimikyu, es tu turno Perfecto ¡Rompe moldes! ¡Ah, tiene rompe moldes! Mimikyu no es tu turno Mimikyu no es tu turno Mimikyu no es tu turno Gap es tu turno Mimikyu no es el mejor No, la verdad que con rompe moldes no Axorus es rápido, ¿verdad? Muy rápido Tiene su speed, sí ¡Enfado! No me la conté A ver, enfado no me importa No, no pega mucho Bueno, no No Para nada Algo pega, eh Martillo hielo Debe morir Ah, perfecto Muy bien Ah, aquí tienen podercita Ah, mira De tipo lucha ¿Cómo? Nah, tipo dragón Tipo dragón Pues va a pegar, eh Sí Bastante Me tira un danza espada, a mí Verás Yo voy a tirar danza espada A ver ese carbobinable ¡Oh! ¡Me tiró danza espada! Es boludo ¡Rip! ¡Rip! ¡Nah, yo voy a jugar un golpe! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Cómo lo habéis cargado? De un fuerza lunar A ver, yo no Vale, tiene un roto atrás, eh Un florgex, estás loco Roto gordo Ah, amigo Roto gordo Dracoaliento devastador A ver cómo me devasta este dracoaliento ¿A quién? A Slowbro Nada, lo aguanta No le quito nada ¡7! ¡No! Y me tiró el relajo Increíble robada Voy volando Voy volando, chavales Chavales, esta serie está ganada por mí No me la conté Esta serie la remonto Oye, Eddy, ¿podrías pechear algún Pokémon hoy Para sentir un poco mejor? Más cerca de la victoria No No, no Pero yo no voy ganando Va ganando Jota No, no, no Ahora vamos empate, bro Ahora vamos empate ¿En serio? No, no Has perdido uno Has perdido uno solo, perro No, pero Espera, espera Que voy a morir más No, no, no Ah, agro nunca Bueno, qué fácil este combate Sí, muy fácil La verdad que muy fácil Satoshi muy fácil Satoshi me come lo ¿Quién se te murió, Jota? Eh… ¿Quién va a morir? El maza… El morato Ese es malísimo Es que no sé por qué le gusta Es que es malísimo Es malísimo No tengo como cargar más Satoshi, eh Perfecto Se viene RIP Perfecto Algo de tipo fuego Y aún quedan los combates Cuatro combates seguidos Contra el Team School, eh Excelente Pues se viene, eh Ah no, hay que ir a… Aún no se viene el Team School A ver Me encanta cómo nos inventamos las cosas en este juego Hay que ir… Ah, hay que ir para allá No, ahora se viene Mewtwo Y después… Y sale Lugia y nos deja capturarlo No, no, pero en esta recta hay cuatro combates seguidos contra el Team School En serio Bueno, chicos, yo creo que puedo utilizar objetos, ¿no? Eh, no Sí Si te murió uno, perro Este chico Vale, perfecto Vale Spoiler No Eh… ¿Hacemos algo más? Sí, hay que ir a la… Coño A ver si… Te imagino Si quieres escribimos el capítulo por acá y lo llamas Satoshi Compitruenos después de más de 28 minutos de grabación que no os habéis comido O sea, hemos ido a una isla de executors, hemos vuelto, hemos hablado con… No entiendo nada, o sea, este juego es mucho texto Vamos a hacer algo en este capítulo que va a ser, como no, Team School En el Camp de ECO, perfecto Eso es Vale El Team School se ha suscrito al canal, es miembro, lo tiene todo, o sea, es increíble Dejar un like, perros Dejar un like Eh… Creo que son 3 o 4 combates seguidos, así que agarraos, eh chicos No, sí, está bien Está bien Me lo voy a pasar guay, la verdad Jota volando Volando Me hace una ilusión increíble Eh, vale Aprovechando el comentario de ECO, pueden hacerse miembro de los 4 canales Eh… Es un eurito, cerdos, venga Y ahora le damos, ¿no? Sin más Pim, pam, ahora yo ni me lo pienso Ah, que hay texto No, no, es Dideron a combates, ¿no? Perfecto, primer combate Amigo Para, 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 para Para, para, para Para, para, para ¿Cuántos tiene la primera? Para, para, boludo Para ¿Cuántos tres? Tiene tres Tiene tres Van a ser tres combates de tres, creo ¿Cómo? Vale Me sirve Arbok Arbok ¿A qué nivel? Que me intimida a mí también A ver, que me intimide no me importa, pero… A mí sí A mí sí ¿Qué tiene Arbok? ¿Deslumbrar? ¿No? Sí Si Si No me hace mucha gracia, pero bueno Al ochenta y ocho ¡Buf! ¡Casco dentado! Tiene casco dentado el perro ¿Cómo? Lo que oyes ¡Pega! Me envenena No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Te ha hecho veneno? ¿Lanza mugre? No, bueno, cuidado ¿Es más rápido que yo? No es más rápido No lo maté por la intimidación Enrosque Me envenena ¡Qué perro también a mí, tío! Chavales, este juego es muy fácil No sé por qué sufren Sí, sí, sí Es muy fácil No, esto es demasiado fácil, de hecho ¡LURALOS! ¿Te pones también una ruleta a tu, Eddy? Mmm... No Perfecto Gracias Podría haber puesto trampas rocas y hacen rosque ¡Ups! ¡Ah! Que tiene la hierba única ¡Ups! ¡Qué dolor! ¿Quién? ¡Un ratito! ¡Pega! Ahí me viene a mí el ratito Te lo cargas de una Vale ¡Qué fácil es este juego! ¡Danza espada de Raticate! ¡Uh, Raticate! ¿Es rápido Raticate? No Más o menos ¡Ah! ¡Movimiento Z! Odio cambio Menos mal que tengo esta info Lurantis Vale, tiene la cuchilla solar esa de mierda ¿No? Agujero negro aniquilador A Florges Tienes que agotar con la pinga, no me jodas Sí, sí, sí La aguantas ¿Cómo? Le pega por menos 2 Puede ser doble filo de Raticate RIP Electivire ¡Qué loco! ¡Gracias Monokuma! ¡Adiós! ¡Muchas gracias Monokuma! ¡Muchas gracias Monokuma por tu participación en esta serie! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Que más rápido! ¡Rip Flores! ¡No hombre! ¡Crítico! ¡Crítico! Nada, yo con los críticos es que no tiene sentido, de verdad Yo creo que pierdo aquí uno también Yo con los críticos es que no tiene sentido, tío ¡Ah! Vale, perfecto, que me tira ahora esto Cómo me hace crítico, tío, qué asco Galvantula es good Good Qué asco me estás dando de cojo, perro Me gusta, me gusta, me gusta la Galvantula, tío Chuy, es una pila de respondones Escúchame, escúchame, mira Agron, se va a tomar por culo, a ver A ver, anda Perfecto Un Raticate Vaya, no tendrá movimiento Z Qué perro, eh Conte o cambio Sí, pero es que es de siniestro, ¿no? Sí Tengo un poder ¿Cómo le pegas? ¿Cómo le pegas? Ah, tengo un poder oculto Le he pegado, qué flipas Ah, que me queda el Luran Pues si es de siniestro, voy a sacar a Blaziken No, me la conté, no me la conté No te maten Lo aguantas con… Doble filo no me ha hecho la Predic Sí, pego una locura ¡Re Blaziken! ¡No! Tenía esas, tenía esas Ah, vale Estoy chill A ver si voy a hacer protección, no vaya a ser que tenga golpe bajo Lo quiero ver Lo tiene, lo tiene Lo tiene ¿De verdad? ¡Uy! Sí, sí Pues me la tengo que jugar No, no lo tiene No te lo va a hacer Vale, perfecto A ver Vale ¡Uy! Eh, pero voy mal, eh Si hay más combates seguidos voy mal Vale, doble filo crítico me acaban de meter Chicos, chicos No, no, no Combate doble ¿Qué? ¿Qué es esto? No, doble no Ah, vale No, doble no ¡Cinco Pokémon! ¿Qué dices, bro? Creo que están bajos de nivel estos A ver Vale, bien, no Ah, Hypno A ver qué tan bajos Hypno Hypno me gusta Galvántula A nivel, a ver, están bajos Ah, el 88 Perfecto 88, perfecto Qué más bajos, sí Está bien, la verdad Está muy bajo, la verdad Sí Hypno qué tan rápido es Es un loco, ¿no? No, es lento, es lento Sí ¿Y qué os va a hacer? ¿Qué os va a hacer? Quiero verlo Movimiento Z, Hypnosis o algo así Hypnosis Z Eh, sí Efectivamente Vale No esperaba otra cosa Hypnosis Z que lo he visto Perfecto ¿Lo evitas? Perfecto A ver, ¿en serio? Me metieron antes un… Un golpe… Un doble filo crítico, cabrón Perfecto A ver A ver, yo como he visto el Disruptor Psíquico Fállalo Fállalo, perro Hypnosis Z El mío no lo pasa ¡No! ¿Pero qué hace el Disruptor Psíquico? ¿Pero qué hace el Disruptor Psíquico? ¿Pero qué hace Hypnosis Z? O sea, solo te duerme Solo duerme No Garbantula, un saludo crack Has tenido días mejores ¿Cómo? ¿Cómo es suelo? Duerme y sube velocidad Eh… Eh… Oedit, ¿te has dado cuenta que has sido el único al que han dormido? Sí Perfecto Te lo mereces Tiene un Stunkan bastante explotador Es Queen Tank Sí, ¿verdad? A mí no me mola haber perdido un Pokémon, tío Porque yo quiero remontar esta serie, ¿sabéis? O sea, a mí me gustaría remontar en algún momento Y no está siendo posible Uf No creo que me haga explosión, ¿no? ¡Si no es Queen Tank! ¡No, no, no! ¡Ay, cómo explote! Está Jumbrío Está Jumbrío y no me la contés Ah, que tiene un Krobat también Perfecto Ay, tío, qué asco O sea, ¿podemos dejar de jugar esta ROM? Yo la dejaré de jugar a ese estando Vamos a jugar Hello Kitty Online Coincido ¡Pájaro osado! ¡Buah! No, si lo que se viene ahora es casi peor, no os preocupéis Viento a fin de Krobat, nooo No tiene ningún sentido este bicho ¿Cómo? Hermano, no mato a nadie ¿Y qué le hago yo a este bicho asqueroso, tío? Ida y vuelta de Krobat Ah, el Skuntank, es verdad Ay, me saca Skuntank ¿No tengo cambio Skuntank? Perfecto Es que tengo terremoto, pero es que va a ser más rápido o alguna mierda de estas Yo me lo sé ya estos y no soy nuevo Uff ¡Quién está Jumbrío! Está bien el Team School, eh, chicos Sí Sí, la verdad que sí Perfecto Morato quiere morir otra vez Perfecto Eh, Skuntank Me cambia todo el equipo ¿Qué os ha hecho el Skuntank? Puya nociva ahora Perfecto Está Jumbrío A ver Ah, pues igual no tiene nada, eh Bueno Pega, pega, pega No te voy a negar Voy a hacer terremoto Y… Si le hago un crítico sería increíble Perfecto Yo despertarme no me voy a despertar, puya nociva Pájaro osado Grande en agua Carantoña Carantoña, tiene Carantoña No me lo he parado ¿Cómo? ¡No para de morir el Krabominable! ¡El Krabominable! ¡No para de morir! No para, no se cansa Es Skuntank Increíble ese Krabominable Es Skuntank que es rápido Sí Skuntank no es tan rápido Sí, sí, sí No, sí, sí Sí que es rápido Parece que no, pero sí ¿Tú crees? Parece que no, pero sí Parece que va a ir rodando, ¿no? Tal cual Toxapex Será más rápido No me la contesto Toxapex A mí Toxapex No me hace mucha gracia A mí tampoco La verdad ¿Por qué? Porque tiene… Recover Y me murió el que tenía Toxapex Toxapex no, Toxapex no Toxapex no ¿Cómo me cargo a ese, tío? Al Toxapex Bueno… Solo tengo una opción y es… Me quiere aprender su puño trueno para el Toxapex ¿Hidroarietes físico? No, de locos Sí, es físico Gracias, bro Creo que me acaba de salvar el combate Ay, la hermanidad, cómo te tiro Está bien Bueno… Tiene lodo de negro también, bueno, espérate 10.000 años más tarde, chicos Ah, que es Clefego contra Mabilotic Exactamente Exactamente Y que no tenga recover Porque como tenga recover ya me tilteo Tiene recover, perfecto Toxapex aguanta más por el lado físico o el especial? Aguanta todo Ahora mismo es físico Ah, dices de defensas, no lo sé Claro Para ver si le tiro psíquico o psíquico Aguanta todo Aguanta todo Desarme tiene, me ha quitado el mineral evolutivo A mí igual, a mí igual Bueno, voy a ver si lo paralizo Bueno, hice… Perfecto, justo lo digo, justo ocurre Es que soy increíble Claro que ahora me quita más, entonces… Bueno… ¿Y juego suerte cuánto le quitará? Igual tiene mucho ataque No Perfecto, no le quito nada Hermano, ese Scrafty es increíble en la serie, ¿no? Sí, sí, sí Está volando ¡Ajumbrío, pero qué cerdo! Ah, no tengo… RIP Se olvida que no te… ¡Oh, no! ¡Megahundum! ¿Cómo? Buah, es ripeo Ripeo, loco ¡Megahundum, no! ¡Megahundum, no! ¡Megahundum, no! ¡Megahundum, no! Toxapex, paralízate ¡Megahundum, chicos! Spoiler, no se paraliza En efecto ¡Megahundum, chicos! Hidroariete Y vuelo con el veneno ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Increible ese Toxapex! ¡Ofensivo! Eh, chicos, ¿os acordáis que hay un Megahundum delante? Eh… Sí Ripeo, acabo de ripear, mi gente ¿Muelo con el veneno? ¿O me salva el… El… Ah, no, muelo con el veneno Yo creo que acabo de perder, la verdad Me bajaré Chicos, eh… confirmamos, Megahundum Vale, perfecto Perfecto Consol… Me a… ¿Cómo que Consol? Sí, boludo Sí, boludo Oh, Scrafty lo aguantó Le hice sorpresa estando ya en el campo Ah, estupendo La verdad que bastante bien ¡No! Toxapex, no lo puedo matar Hidroariete rey Bastante buena jugada Bueno, bueno, bueno Esa jugada estuvo al nivel Del Bolasomar a Kangaskhan La verdad que sí Increíble No puedo matar Toxapex Me está estallando los PP's Rayo solar Eh… Es una jugada de 10.000 DQ Me hizo rayo solar ¿Quién te ha hecho rayo solar? No puedo ganar, chicos Nada, si con Leonardo lo tenés Ah, va volando Es que… es que cómo te odio, bro O sea, no puedo matarlo, tío ¿Puedo tirar un revivir máximo? ¿Cómo? Eh, eh, chicos Me acabo de matar al Houndoom Metió Primero, rayo solar O sea, tuvo que cargar Le metí un pulso dragón Me pega Y en vez de hacer Me llamarado a lanzallamas Hizo día soleado Y perdió vida por el poder solar Y se mató al suelo Jajajaja Rrrrrr ¿En serio? Te lo juro Me hagas la break del año Me mató Sarverion Eh… Tío, Echo, por favor, para Perdón, perdón Perdón Toxapex Hidroniate sin mineral evolutivo Compañero Lo aguantas todo Yo lo sé Ah, que me dropea defensa Ah, de verdad Perfecto Es que no puede ser, tío Que vaya a perder Mega Houndoom Es más rápido que Alakazam Paralízate, Toxapex Golpe crítico Es increíble esto, eh, mi gente Es increíble Recover Croato Pajaro rosado y se mata el sol No puedo ganar, chicos No… Perfecto Me llevo ruleta en el siguiente caso Sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí, bro No, me cayeron… Creo que… Uy… Está duro ese Toxapex Ripswamp Ripswamp Madre mía Eh… Vientofín, no… Ah, nos curaron No sé cuánto me cayeron Ah, le voy a salir el Vientofín Ay, loco Encima le pongo la lluvia, tío Me cayó uno solo, eh Creo… ¿Solo? ¿Cómo? ¿Solo uno? Creo que Florgue solo Sí, creo que sí Imposible Estoy flipando, tío Creo, eh, creo Que nos curan Imposible Nada, nada Ripeo, mi gente Bien, J-Rip Vosotros… El Vientofín… ¿Cuánto dura el Vientofín? Cinco ¿Cinco? Sí Vallo solar No, te lo pasas, va volando, J-Rip Noo ¿Por qué no lo matas? ¿Por qué no? Qué raro que no lo hayas matado Porque va muy defensivo, sí, pero No me va a matar, ¿verdad? Sí, claro que sí Tengo el chaleco a salto, tío Pega mucho por el lado especial Y tienes poca defensa especial Sin stab A ver, yo creo que te mata, eh Sí Descansa RIP RIP para J, perfecto Perfecto Eh, sumalo tonto Ocho cuerpos, eh Los mismos que había en el cap anterior Mmm, mega hundum No me avisaron que era mega La verdad que sí No, que vaca Al arido, perfecto Para Tildia RIP o Eddy también No Ah, qué wey Va volando Yo no muero Va volando ¿Quieres dejar de hacerme críticos, pedazo de perro? Ah, sí que lo mata, sí que lo mata No Pero va a hacer rayos Pulso un brío No te mata, no te mata No, que va Nada, qué suerte tiene Golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo Golpe bajo, golpe bajo ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! Qué suerte tiene o Eddy ¡Otro crítico, pero de verdad! Eh, ese Toxapex es el mejor Toxapex del mundo No, yo llevo aquí una hora, eh Y no se le gastan los BPs encima al imbécil ¡Otro crítico! Se tiene un poco de energía ese Toxapex No entiendo nada Vale, contigo de muerte, ¿so Eddy? Eh, eso te digo, porque no tengo ni idea ¡Otro crítico! Te curan ¿Pero Pujanociba tiene acto de crítico o qué pasa? Sí, creo que sí, creo que sí No, 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 Pujanociba no Sí, creo que sí, ¿no? Me suena Yo creo que no ¡Pero lleva tres críticos seguidos, tío! ¡Cuatro críticos! ¿Cómo? Tiene que tener Hermano, se te buggeó el juego No, no, Pujanociba no No tiene, porque tiene que envenenar, es verdad Se te... se te buggeó el juego A ver, como te meta otro ya se te buggeó, eh Sí, se te buggeó Se te buggeó Que no, que no, que le pega crítico, es como... Que no, que envenena No puede tener dos efectos secundarios Sí, puede tener dos Y tiene restos Toxapex, no tiene Periscopis Eh, ensañamiento, chicos Toxapex, tiene ensañamiento Hace que todos los movimientos del usuario Causen un golpe crítico al objetivo Si este está envenenado Aaaaaaah Amigo Pues yo también tengo ensañamiento Pues es la habilidad mala, eh, en verdad Voy a ir a la danza de spades y si se paraliza genial A ver, a ver, a ver ¡Oh! Pero no lo matas, eh, igualmente A Bocajarro crítico, se confía No, a Bocajarro le pega por menos dos No, no, no Todo, le pega menos dos Y patadigna, no Y patadigna Jugártela que se paraliza dos veces O sea, otra vez Sí ¡Crítico! Se paraliza What the fuck? ¡What the fuck! ¡Si pasa el combate, qué perro! No, es si le queda al Mega Kundun, ¿no? No pasa nada, a Bocajarro y a tu casa Con el impulso, con el impulso va volando Claro, claro, claro ¡Oh! ¡Increíble! Blaze ¿Cómo te quiere ese Blaze again? Increíble la jugada que acabo de hacer sin darme ni cuenta Golpe bajo, random ¿Te imaginas? Ser increíble No, no, tío Madre de mi vida, chicos Se lo pasa volando ¡Volando! Va a volar... Qué fácil es el juego Chicos, conteo de muerte, rápido No mucho, pero hago remonto Cuatro Ocho Vale, a ver, Oedi, tres, ¿no? Yo cuatro Yo tres Oedi, 116 Echo Cuatro Yo cuatro 121 Pachi, yo creo que una, tío Lo tengo que mirar 116 por ahora Pero creo que... Es que no sé si me cayeron más Pachi se come ruleta ¿De verdad? ¿Se pone primero? Sí, sí, ocho, ocho Y Jota Ocho, ocho No, me pongo primero por una ¡No! ¡Empatado con Oedi! ¡Empatado con Oedi! ¡Oh! Creo, eh Tengo que mirarlo Es que no sé si me cayeron más, tío Pero como puede ser que esté tan lejos yo Es que... No sé si murió Hydreigon también Eh... Bueno, lo miramos, lo miramos Vale, chicos Eh... Viene una cosita, no sé si os acordáis ¡Ah! Ruleta de legendarios Ruletito de tapus Y... Legendarios Y perdón Y ultraentes ¿Qué hacemos? ¿Todos juntos? Sí, ¿no? No, yo... Yo haría tapus Eh... Y ultraentes únicamente Y después los legendarios los dejaría parar Claro, claro Cuando aparezca, claro Para más adelante Vale, órdenes, eh... ¿Cómo hacemos? El que va perdiendo El que va perdiendo Es el primero Primero Pues yo... No, no me parece justo Sí, sí, sí Es lo que hay, compañero Claro Para ser justo Está bien Yo he ido primero a toda la serie Y ahora, cuando interesa Voy último Vale, ok ¿Quién va primero? Es que yo, yo, entonces Sí, venga Eco, el primero es de Eco Sí Ok, está girando la ruleta de Eco De ultraentes Y tapus Si no me gusta, ¿puedo cambiar? Y no Y le sale... Se negocia Le sale... Shurkytree Es... es top... es... No es nada malo Top 3 Eh, no se puede llevar con el hipnosis Zeta Que conste Yo quiero hacer Stila Así que me da igual Pero sí Vale, segundo va J, ¿no? Sí Perfecto Ok, está girando la ruleta de J Que le sale un... Vale, Good World What? Buah, ese es... ¿Cuál, cuál, cuál? Good World O sea, el que empieza por G Ah, el Gorde Ese es malísimo Perfecto Vale, y ahora... ¿El dragón siniestro o el otro? El dragón siniestro, dragón siniestro Voy yo porque creo que me murió también High Dragon Eh, para, para, para ¿El dragón siniestro cuál es? ¿Cuál es el dragón siniestro? El... El bicho este grande, boca grande ¿Este? ¿Este de aquí? Claro Sí, no No, ese no Goothlord Goothlord Claro Ese Ese ¡Qué mierda! Ese que te gusta Vale, Eddie, venga, vas tú Vas tú, venga Pues yo El que sale ahora es tuyo, venga Vale Está girando, no salió ni un Tapu aún, eh ¿Tapule? Está girando y le sale... Oh... Eh... Cartana ¿En serio? Buena Sí Vale, y quedo yo, por favor Celestila ¡Cartanegon! Por favor Celestila Por favor Celestila Está girando la mía ¡Celestila, por favor! O Tapu Fini No me la contes ¿Qué le tocó? Tapu Bulu ¡Oh! ¡Rip! El peor Tapu El peor literalmente El peor literalmente El peor literalmente Pero no está mal Bueno, mete el campo No está mal No está mal Eh... ¿Alguien quiere negociar sobre mi Cartana? Yo quiero negociar Goothlord la verdad es que es una puta mierda Perfecto Pero os jodéis porque voy a cortar el capítulo aquí De loco A mí si me dejáis coger a Celestila La verdad que me gustaría CompiTruendos Dejamos el episodio por aquí Esperamos que os haya molado Reventad el botón de like Y suscribiros a los 4 canales Para estar siempre atentos de esta pedazo de serie Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Penumbra Moon Tetraloke Chao Chao